¡Suscríbete al canal! Hay que activar el campamento, ¿vale? Muy bien, vamos a activar el campamento O una cuadrilla, muy bien, pues nada, pues una cuadrilla Activar cuadrilla Genial Y ahora se supone que sí que me tiene que dejar, ¿no? Leer la carta Vale, carta de creeps tampoco A ver, yo en principio estoy jugando solo Vale, hay que, vale, hay que montar Joder, tío Hay que montar el campamento Ahora mismo, ¿dónde estamos? ¡Ay! ¡No me sé el mapa! Estamos en Strawberry West Elizabeth Pues aquí es donde vamos a montar, en West Elizabeth En West Elizabeth Aquí hay Big Valley Ok, ok, perfecto Se está montando el campamento Muy bien ¿Y queréis pasar? Pues pasar, picha Y ahora Si no, digo yo No me deja tampoco ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué pasa aquí? No entiendo nada A ver, campamento Un Big Valley Ahora sí lo tenemos Ahora Zurrón Bueno, después de varios intentos Creo que sí Ahora sí Vale Pues aquí lo tenemos A ver Sí, sí Como que lo entiendo todo, ¿no? Qué bien, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, sí! Esto es para actuar el rol de comerciante ¡Fuck! ¡Fuck the police! Vale Vale Pues ya está Justo lo que necesitábamos Y esto es la... ¡Oh, yes! ¡Oh, sí, papá! Bueno, ya estamos en el sitio Lo que iba a ser una carta de misiones Al final resulta ser que es un lugar de comerciante Es el rol de comerciante Así que No lo voy a dudar dos veces, ¿eh? Es lo que me esperaba Sí, sí, sí Cazar animales Pescar, vender Pristine felts Pristine felts And animal parts A bulk sale I know the market's there All I need Is a partner So, I'm thinking You source the materials Skins, clues Horns And the like I'll clean them And prep them Then you go out And make the sale Hell We might even eat well Out of this Who wants to Wouldn't that be nice? Why are you still here with us? Your provisions, Mr. Crips Oh, yeah Pack the rest on there, will you? Now, with any opportunity Comes risk Competitors Thieves Me losing interest In the whole idea What? If we combine our talents We'll be unstoppable Now, I will require An initial modest investment Of course Start-up costs And such a like But you'll recoup that As fast as you can say Hey, Crips You handsome genius So, how about it? Are you in? My talents Extend far beyond the harmonica I can assure you Now, you don't have to pay me right now Sure You won't regret this I promise I've already got hold of a small wagon And most of what we'll need In terms of initial supplies If you can grab that And bring it back to the camp We'll get everything set up This is gonna be fun Come on And, well, here is where we can see How we get The role The Comerciante It's 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 It's